Un tema muy simpático, porque García Lorca pone a actuar a dos lagartos, el lagarto y la lagarta alrededor de su anillito de desposados, a propósito de lo que hablábamos, a propósito de la obra, se llama El lagarto está llorando. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer, el lagarto y la lagarta, han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado, ay, ay. Miradlos, qué viejos son, el lagarto y la lagarta. Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, cómo lloran los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando. Ay, cómo lloran y lloran, ay, cómo lloran y lloran, ay, ay. Ay, cómo lloran y lloran y lloran. Ay, cómo lloran y lloran. Gracias.